Ah, 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 picosito Dear Menudo, te quiero Todas las chicas creen que estoy bien chulo Me invitan pa' su casa y les traigo menudo Les doy salchicha y les doy menudo Y nunca estoy crudo porque tengo menudo Menudo, 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 menudo Menudo Todo el pinche mundo quiere saber mi receta Saco el menudo, dicen presta pa' la orquestra También en Colombia se lo comen con arepas Mi menudo es famoso, pa' que lo sepas Un menudito pa' curarte en la cruda Anoche en el bar era una locura Un menudito pa' curarte en la cruda Mener, 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 mi chula Picosito, picosito, mami Picosito, picosito, mami Picosito, picosito, mami Picosito, picosito, mami Menomeno Estefany quiere mi receta No, 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 no Muñeca, Jacqueline también quiere mi receta No, 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 muñeca Jennifer, quiere mi receta No, 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 muñeca Socorro, también quiere mi receta No, 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 muñeca Las muchachas de la vecindad tienen curiosidad Y quieren probar, probar pura calidad En la cocina yo soy un animal Picocito, picocito, mami Picocito, picocito, mami Picocito, picocito, mami Picocito, picocito, mami Menú, menú Menú, menú Menú, menú Menú, menú Menú, menú Picosito, picosito, mami Picosito, picosito, mami Picosito, picosito, mami Picosito, 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 mami Menú, menú Menú, menú Menú, menú Menú, menú Menú Menú, menú Spicy Menú, menú Spicy